Gracias por ver el video. Gracias por ver la participación de un investigador, en este caso el doctor Roberto Fonte Galván, él trabaja en el departamento de electrónica y telecomunicaciones de CISESE y nos va a dar una plática cuyo título ha estado muy de moda, por lo menos el prefijo, NANO. En este caso nos va a hablar sobre nanosatélites, a ver si coinciden las dimensiones NANO que hablamos la vez pasada con el NANO de esta ocasión. Bueno, con ustedes para no quitarle más tiempo el doctor Roberto Fonte. Gracias. 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 Pues muchas gracias, yo espero no decepcionarlos porque nuestros NANO son muy pequeñitos comparados con los NANO que están trabajando en otros lados, digo son muy grandes comparados con los NANO que están trabajando en otros lados, pero lo interesante aquí es más bien que este NANO es con respecto a como estaba antes. Entonces, si se consideraba que lo de antes estaba grande, pues este ya está demasiado pequeñito, esperemos que si tienen chance acérquense a lo más que pueden a la pantalla porque en las presentaciones es muy gráfica, muchas fotografías, les prometo que no va a haber ecuaciones. Entonces, básicamente lo que quiero es que se den una idea de cómo es la situación a nivel de satélites de comunicaciones, yo soy ingeniero electrónico, trabajo en el departamento de electrónica y telecomunicaciones en el CISESE, y dentro de eso tenemos ya, yo particularmente tengo ya más de 26, 28 años trabajando en satélites, tanto en comunicaciones por satélites como en tecnología de satélites. Entonces, hay un nuevo término comparado con lo que se venía usando desde antes que se llama NANO satélites, ahorita van a ver cómo está toda la cosa, pero básicamente es lo siguiente, la idea es cada vez construir satélites más pequeños para unas aplicaciones muy particulares, uno diría, bueno, en algo tan chiquito, pues para qué, de qué sirve, ¿no? Para darnos una idea de qué es de lo que estamos hablando, las distancias a las cuales se encuentran los satélites cuando están en órbita y las fuerzas o las matemáticas o la física que determina por qué un satélite se mantiene donde se mantiene, es que les preparé esta presentación, pido disculpas porque está medio revuelta algunas cosas, uno está en español, otro está en inglés, pero eventualmente háganme caso a mí y le voy a dejar la presentación esta al profesor Armando Reyes para que él les haga la, si lo quieren copiar o lo que sea, copian, no hay ningún problema, todo lo que tengo aquí es, bien dice el dicho que el ladrón que roba el ladrón tiene señales, perdón, todo lo bajé de internet, así que no hay ningún problema, si yo me lo fusileo, también se los pueden fusilar con el mando. Entonces, la idea es hablar de nanosatélites, entonces, cuando nos metemos en esto, ¿qué son los satélites primero y cuál es la historia? Los satélites empezaron por ahí por 1957 con el Sputnik, este satélite que está aquí, que es como una pelota, era como una pelota metálica de playa que medía medio metro de diámetro, todo, toda la electrónica de esta cosa, lo que el Sputnik hacía, era que tenía una grabadora por adentro, tenía unos sensores por ahí conectados y entonces lo único que hacía era, tenía un reloj y un mecanismo electrónico dentro y lo único que hacía el Sputnik era que checaba cuál era la temperatura que se medía por afuera, checaba cuál era la hora y entonces mandaba avisar, soy Sputnik, buenas noches o buenos días o un saludo, ¿no? Pero todo eso lo hizo el ruso, porque lo que lo hizo fue la entonces Unión Soviética, que era la parte, digamos, previa a una parte de Rusia que, bueno, tenía que ver con todo lo que tenía que andar lentamente y mandando en esto y lo interesante del Sputnik es que lo pusieron en órbita en 1957, los rusos lo pusieron en órbita, lo lanzaron a cerca de 300, 400 kilómetros de altura, considerando que si, por ejemplo, el edificio más alto de aquí en Senada, que es el hotel, ese Rosita, que está ahí en la calle del Boulevard Costero y la Primera, deberá tener unos, ¿cuántos son? 10 pisos, 12 pisos y suponiendo que son 3 metros de cada altura de piso, lo que tiene son 30 metros de altura, ¿no? 30 metros de altura el edificio aquel, este estaba a 300 kilómetros de altura, o sea, está bastante lejos, pero el chiste de que no se caiga cuando está tan lejos es que hay un balance de fuerzas del que les voy a platicar ahorita, que hace que el satélite no se caiga hacia la Tierra, pero que tampoco salga volando, sino que simplemente se mantiene, si está en la Tierra, el satélite está dando vueltas siempre por un balance de fuerzas, no es muy difícil ver eso, no lo vamos a ver ahorita, pero se puede meter en este y no hay ningún problema, ¿no? De 1957, que se hizo el primer satélite, en 5 años ya habían hecho un satélite que era una vil pelota de playa, un balón de básquetbol, lo dieron de cuenta, pero todo metálico, estas partiditas que están afuera son las antenas, transmitían por radio, donde es que andaba y mandaba decir todo eso, por estas antenitas, en 5 años ya tenía un satélite de este tipo, seguía siendo una esfera, casi de un metro de diámetro, pero aquí ya empezaba a usar señales, si estas señales de acá eran como las señales que se utilizan para las estaciones de radio en FM, digamos el que tienen en el carro o lo que fuera en FM, estas de aquí eran ya en el área de microondas, como las que usan para cocinar un pollo o calentar el café, la leche o lo que ustedes quieran, son las microondas que estaban estas antenitas que salen por aquí y estos cuadritos que se ven por acá son las fotoceldas, esas las que hacen es que obtienen la energía del sol y la convierten en energía eléctrica, entonces esas son las que alimentan todos los sistemas electrónicos que están aquí adentro, porque no podemos poner un satélite a 300, 400 o a 1000 kilómetros de altura conectado con un cable, ¿no? entonces lo que se necesita es o lleva baterías, como fue el caso del Sputnik, para que funcione de manera autónoma o se le ponen fotoceldas para que de la misma luz del sol la agarre y pueda estar alimentando todos sus sistemas eléctricos y electrónicos que tienen en el satélite, en cuestión de un año pasaron de este satélite esférico a un satélite cilíndrico, pero ya con una mucho mejor distribución de fotoceldas y después ahí salió ya lo que es el Intelsat 1 el Intelsat 1 es el satélite, digamos, yo diría que ahorita todavía más famoso que existe muy poca gente sabe que es un satélite que se llama Intelsat 1 todo el mundo lo conoció como el pájaro madrugador se llamaba así porque el pájaro madrugador o Intelsat 1 se encontraba en órbita geostacionaria o sea al mismo tiempo que la Tierra, daba la vuelta, si la Tierra da una revolución cada 24 horas da una vuelta todos los días, entonces este satélite daba la vuelta igual que la Tierra entonces hagan de cuenta que era como si ustedes tienen un disco y en el disco tienen una parte del ser en medio y otra parte del extremo, van a ir dando vueltas a distinta velocidad pero van a seguir en la misma proporción, bueno es lo mismo que pasa con este satélite entonces en menos de 10 años de tener el primer satélite lanzado por la humanidad a uno que ya estuviera en eje estacionario, en órbita con la Tierra el Intelsat 1 o el pájaro madrugador tenía capacidad para llevar hasta 260 llamadas telefónicas se había para llamar de telefonía por larga distancia a través del satélite o para llevar dos canales de televisión, dos señales de televisión para eso se hizo iniciar el Intelsat 3 a partir de que empezaron con el Sputnik y luego el Intelsat 3 y luego el 512 tienen nombres medio raros, pero van a ver que hay nombres muy chistosos en esto fueron creciendo mucho para que al rato de un tiempo lo que se tenían esto comparado con una persona, está un satélite grandotote como este que tenemos que es un cilindro grandotote, son satélites de cerca de 5 metros de altura con un diámetro de 3 metros y medio hagan de cuenta que es un... adentro de ese satélite puede caber una picota o algo así y esto se pone en órbita, otra vez las fotoceldas son las que captan la energía eléctrica del Sol pero luego lo mandan por una satélite parabólica que está acá arriba y la señal que se va de una estación terrena para arriba el satélite la agarra, la amplifica y luego la regresa a través de la Tierra ¿para qué sirve un satélite entonces? es como si fuera una regadera si ustedes tienen una manguera de agua y dejan que caiga el chorro de agua nada más va a caer mucha agua pero en un solo lugar y va a ser charco si en vez de eso tenemos una antena parabólica la antena parabólica es como las mangueras que tienen esos circulitos con muchos agujeritos y se hace entonces una regadera para todos lados cae menos agua en cada lugar en particular pero riega más área entonces lo que hacen esas antenas de los satélites es que riegan la superficie de la Tierra y a todo el mundo le puede llegar de un solo lugar, se le puede transmitir al satélite pero el satélite lo reparte y lo distribuye para todos lados ¿de qué estoy hablando? de comunicaciones comunicaciones eléctricas que pueden ser comunicaciones por radio estoy hablando de televisión podemos estar hablando de llamadas de larga distancia para el caso de telefonía puede ser acceso a internet puede ser lo que viene siendo si alguno de ustedes tiene un teléfono de un celular de esos que tienen ya con los smartphones que vienen ya con GPS bueno puede ser una señal de GPS la que esté transmitiendo el satélite puede ser un montón de cosas un satélite repito es como si fuera una bocina grandotota que le grita a todo el mundo con ondas de radio entonces hay dos tipos de satélites los que son cilíndricos que son de este tipo y los que son cúbicos estos satélites cúbicos comparado con el tamaño del tubo de una persona normal estos pueden llegar a tener, ahorita ya se tienen satélites de forma de cubo son satélites que llegan a tener 3 o 4 metros por lado 3 o 4 metros por lado es simplemente la parte del cubo puede caber dentro de este lugar podemos poner aquí el satélite y toca el techo vamos a ver algunas fotos por ahí y los paneles solares que se abren hacia los lados no son alas son como si fuera un biomo de esos que hay este que ponen para que la gente para que no se vean para dentro de la casa o de los cuartos o lo que fuera esos biomos que tienen en uno de sus lados tienen paneles solares esos pueden llegar a medir hasta 15 metros de uno a otro esto es, puede haber un satélite adentro de este lugar dentro de la sede de Matematique puede haber un satélite que llegue desde abajo hasta arriba la parte del cubo y los paneles solares, lo que parecen como alas que están a los lados pues pueden estar uno en esta pared y el otro en la otra pared para allá o irse más lejos todavía entonces esos son los satélites que se usan tienen mucha potencia y gracias a que los satélites tienen tanta potencia eso ha hecho que lo que antes se necesitaba una antena parabólica grandotota en las casas de la gente que los quiere usar eran unas antenas de 2, 3 metros de diámetro ahorita ya se pueden usar antenitas de 50, 60 centímetros o de menos de un metro como los de Dish, como los de Sky, como los de DirecTV como los de BTV, todo eso son antenitas pequeñitas porque los satélites ya tienen mucha potencia hay una cosa que si voy a estar enfatizando durante la presentación y es la siguiente si recibe energía del sol, el satélite ¿para dónde deben estar orientados los paneles solares? uno para el sol y otro para no, los paneles solares los paneles nada más al sol y si esta es la Tierra y el satélite va a estar dando vueltas alrededor de la Tierra y el sol se encuentra para allá ¿cómo le hacemos con los paneles? pues simplemente este es el satélite este es el panel y le va a estar dando una vuelta así pero siempre va a hacer que los paneles estén volteando a la Tierra digo al sol, perdón porque es de donde va a agarrar su energía, ¿verdad? pero por otro lado ese es el sol y los paneles pero entonces ¿para dónde deben estar volteando siempre las antenas que están en los satélites? hacia la Tierra y si la Tierra está así y el satélite está dando vueltas por acá quiere decir que las antenas siempre deben estar volteando hacia la Tierra entonces es curioso que las antenas siempre deben estar volteando hacia la Tierra pero el panel siempre debe estar volteando rumbo al sol por eso es que tienen estas esquinitas es como si fuera un codo por aquí o como si fuera el hombro estas partes de aquí son como bisagras de manera que los paneles las antenas parabólicas del satélite siempre están volteando a la Tierra y los paneles solares siempre están volteando al sol y la Tierra da una vuelta cada 24 horas al día en lo que es el giro de rotación pero además por la traslación de la Tierra los 365 días al año le recorre toda la vuelta o sea la Tierra se tarda un año en darle una vuelta al sol y durante ese año el satélite va a estar dando vueltas sobre la Tierra pero la Tierra sigue dando la vuelta con respecto al sol entonces es un movimiento bastante complicado pero funciona entonces eso es lo que se tiene a nivel histórico ¿qué es lo que sigue de aquí? si inicialmente se empezaron con satélites como estos que eran satélites pequeñitos hasta llegar a satélites grandes como esos que estamos viendo ahí lo que tienen por dentro los satélites aquí están toda la parte de las fotoceldas aquí están las antenas y estos son dibujos donde vienen los componentes electrónicos tienen amplificadores, tienen antenas, tienen cables tienen conectores, tienen un montón de cosas no me voy a meter en eso sino simplemente para decirles que fíjense el tamaño que tiene la persona aquí en este dibujito comparado con lo que se tiene en este satélite que es el mismo satélite y se puede ver que la persona prácticamente sería la mitad de la altura todo lo demás está lleno de equipos electrónicos lo mismo para el satélite grandote que está por acá viéndolos por los detallitos ya por si fuera por dentro lo que el satélite tiene por dentro por ejemplo esta es la salida para las fotoceldas estas de aquí son las baterías o las pilas aquí están los amplificadores de potencia está todo lo que se necesita en circuitos electrónicos por acá se encuentran las antenas en los extremos en medio hay un cilindro que tiene los tanques de combustible el satélite necesita combustible para estarse manteniendo en su lugar todo el tiempo ahorita voy a explicar cómo es que funciona el satélite y cómo es que se mantiene en órbita pero todo esto es lo que tienen los satélites pero estamos hablando de satélites grandototes qué tan grandes son los satélites aquí alcanzamos a ver se alcanza a ver una persona trabajando con los paneles solares que están bien grandotes ¿si lo ven? sí aquí se alcanzan a ver las personas con las paredes del satélite del cubo por acá también estos son los puentecitos que hacen que el satélite se mueve y se mantenga en su lugar de estacionamiento nos podemos dar cuenta esos son los satélites grandes los satélites comerciales los satélites profesionales los satélites grandototes un satélite de eso puede pesar entre 4 y 5 toneladas más que una pick up más que un a lo mejor lo mismo que un micro a lo mejor más pesa un micro con gente o sea lleno de gente eso es lo que pesa todo esto ahora esos son los satélites grandes pero la presentación es sobre nanosatélites entonces los nanosatélites no son del tamañito así de un pelo como lo que les han venido platicando a todos lados no están chiquitos más grandes que un pelo pero si son más chicos que todo esto entonces si esos son los satélites que se tienen entonces cuando el satélite ya está listo armado y todo la manera de ponerlo en órbita es ya que está listo se dobla todo hagan de cuenta que esta parte de aquí de arriba son las antenas que están dobladitas los paneles solares les dije que era un biomo se dobla el biomo se acomoda todo y luego se mete dentro de un pico del cohete que es el que se va a poner en el pico del cohete y entonces ya que está el satélite todo armado dobladito y todo lo que quieran se ensambla de esa manera y luego ya se conecta con lo que es la punta del cohete bueno aquí no tengo la foto pero bueno hay otra que lo voy a mostrar ahorita esto se sube a la punta de un cohete y luego se hace el lanzamiento del cohete porque el cohete necesitamos mandarlo al espacio entonces esos son los satélites ahora ¿cómo se mantiene el satélite ahí arriba? pues está dando la vuelta hasta el satélite alrededor de la tierra y lo que se va a ver es una de dos maneras de verlo es así como si consideramos la tierra como una esfera o el dibujo que hay a la derecha sería como veríamos la traza o el paso del satélite si en vez de una esfera lo separamos en forma de un rectángulo que es la manera en que funcionan los mapas que viene siendo una representación rectangular este es un mapa rectangular de una geografía del planeta que es básicamente una esfera o sea ¿cómo hacemos que una esfera se convierte en un rectángulo? pues con cierta distorsión en los extremos porque lo que aquí es el polo norte que es un solo punto por acá es una raya completita que es del mismo largo del ecuador y en el centro este podemos ver que el ecuador está mucho más grande que es una circunferencia comparado con el puntito que está en el polo norte o con el puntito que está en el polo sur ¿sí? entonces básicamente eso es lo que se trata con respecto a las órbitas estas rayas que se ven por ahí es por donde el satélite va a estar dando la vuelta cuando esté en órbita ahora ¿cómo le hacemos si tenemos un satélite que pesa de 3 a 4 toneladas hasta 5 para ponerlo a 35 mil kilómetros de altura? voy a hacer una una analogía la tierra tiene un diámetro de 12 mil kilómetros de aquí a la ciudad de México desde Ensenada hasta la ciudad de México son cerca de 3 mil kilómetros de distancia 3 mil kilómetros de un lado a otro bueno la tierra tiene un diámetro de este ¿cuánto es? si son son 3 entonces la tierra tiene un diámetro de extremo a extremo de este ay Dios 3 12 mil 12 mil si son 12 mil entre 3 son 4 tiene 4 veces la distancia de aquí a la ciudad de México si lo agarramos en línea recta por el centro de la tierra ¿no? ok si la tierra tiene un diámetro de 12 mil los satélites gestacionarios están a 3 diámetros de la tierra en distancia recuerdo que una vez mi hijo me decía que las caricaturas que salen de South Park que son los niñitos de cabezones y gorditos ok que la altura de un niño de los de South Park eran dos cabezas o sea la cabeza le toma la mitad del cuerpo y la otra mitad del cuerpo le tiene la segunda cabeza bueno si esa es la manera de hacer la semejanza entonces un satélite gestacionario se encuentra a 3 diámetros de la tierra de lejos pero si un satélite es del tamaño de un micro imagínense si ahorita tratan de atinarle un micro a la distancia del volumbre costero y le tiran una piedra que le atinamos pero se le puede atinar ahora imagínense si ese micro en vez de estar aquí se encuentra en este en como se llama Hermosillo de Sonora y que pasaría si ese micro no está en Hermosillo de Sonora sino que está en Cancún o que en vez de eso se encuentra en Ecuador en Perú o en Colombia bueno imagínense cada vez que orientamos una antena parabólica la orientamos para algo que es del tamaño de un micro pero que se encuentra a 20 veces de aquí a Brasil o sea de aquí a Brasil 20 veces son las que sean más lejos a esa distancia están los satélites y sin embargo alcanza para ver televisión y alcanza para comunicarnos por teléfono y alcanza para navegar internet y alcanza por muchas cosas hasta aquí alguien tiene una pregunta nada ok si hay preguntas y te hubo pues la cosa está para ustedes ahora ¿cómo lo hacemos para un satélite tan grandote por el menor ahorita? es como si pusiéramos un elefante en la motocicleta en la bicicleta ¿no? entonces ¿cómo lo hacemos para eso? simplemente todo eso se usa en cuetes donde en la parte de arriba del cuete va el satélite cuando está ensamblado y todo lo de abajo son una serie de combustibles y oxidantes acuérdense que para que haya combustión se necesita un combustible puede ser la gasolina puede ser el gas puede ser lo que sea pero ese no va a prender si no hay algo con oxígeno que haga que se prenda lo que están haciendo si ustedes prenden un cenillo pero no hay gas digo no hay aire no se va a ver si ustedes están prendiendo este carbón para una carne asada o lo que sea van a saber que se tarda mucho en prender el carbón pero que si le echan airecito así con una tapa o lo que fuera se prende más rápido no se hagan la secadora de aire de su mamá o de su hermana pues se va a prender todavía más rápido entonces ese aire es el que se necesita para la combustión para que queme todo el combustible esto es uno de los tanques grandotes del cuete es puro combustible y el otro es oxidante que es un óxido o oxígeno y todo eso se prende y de tal manera tal de que los cuetes estos se encargan de poner allá arriba un satélite a una distancia de 36 mil kilómetros entonces todo eso se prende cuando alguna vez que tengan la oportunidad de ver un lanzamiento de un satélite por la televisión desde el momento en el que está a punto de despegar el cuete que se encuentra estable sobre la tierra estacionado a que despega en 3-4 minutos ya que todo ese combustible que está por ahí que es más grande que digamos es equivalente a lo que traen algunos de los barros que llegan por aquí pero se quedan en unos 3-4 minutos nada más después de 5 minutos los tanques de combustible no se están usando pero después de 4-5 minutos la parte de arriba del cuete agarró tanta velocidad que es el equivalente que llegara de ahorita imagínense vamos a contar 3 segundos 1-2-3 ok cada vez que hago el 1-1-1 la velocidad que agarra el cuete ya después de que despegó de 4-5 minutos que despegó el cuete ahorita el satélite la punta del cuete está aquí el siguiente click va a estar en maneadero 1-1 el muelle maneadero así a esa velocidad va cerca de 20.000 km por hora esa es la velocidad que se necesita para que el satélite de acá arriba pueda salir de la atracción de la gravedad de la tierra esa es la velocidad que va entonces ¿qué es lo que sucede? pues que hay este es un cuete por ejemplo este es un cuete chino estos dos este cuete aquí es de Estados Unidos es un titán el tercero es un cuete francés de los europeos estos dos son cuetes europeos franceses este es un cuete norteamericano el delta este es un cuete chino este es un cuete norteamericano y el otro el que está aquí a la derecha es un cuete ruso los países grandes son los que empezaron a hacer satélites grandes y mandan satélites grandes pero la manera como funciona el cuete es que agarran por un lado el combustible y por otro lado el oxidante o sea lo que es el oxígeno se ponen a prender dentro de la cámara de esa y se tiene una explosión para todos lados imagínense que prende una explosión para todos lados pero si de este lado tiene una tapa de fierro y del otro también por arriba y por enfrente y por atrás también y por arriba hay una tapa de fierro pero por abajo está la salidita de la tobera lo que es el escape entonces se eliminan todas las fuerzas para todos lados excepto la que va para arriba y la que va para arriba es la que hace que el cuete despegue o sea un cuete no necesita alas un cuete no necesita apoyarse en la atmósfera ni andar aleteando ni nada o sea el cuete se mueve por simple suma de fuerzas que tiene por dentro ahora para que se usan esas fuerzas ya les dije que aquí se pone el satélite se coloca en la punta del cuete y se pone el cuete en lanzamiento y despega así es como se ve durante el lanzamiento ahora eso que ya está despegando aquí están ya cuando se empiezan a separar estas son las partes me voy más rápido porque no voy a acabar el tiempo se empiezan a separar todas las partes y aquí se ve ya el lanzamiento de los cuetes granotones no podemos ver el tamaño que andan por ahí los cuetes comparados con la gente por aquí debe estar un carro o un carrito un camión un micro lo que ustedes quieran es bastante grande los cuetes pero esos son los cuetes grandes la otra manera de mandar además de cuetes de lanzar era con el transbordador ese funcionó durante más de 30 años pero ya los jubilaron eran 6 y ahorita ya no queda ninguno más que el museo y esto es lo que hacen es que es como si fuera un trailer como si fuera uno de esos camiones que tienen aquí arriba van los astronautas son 6 o 7 astronautas y todo lo demás es como si fuera la caja de carga que tienen para mandar lo que sea se lanza y se despega todo el tanque de aquí del fondo del transbordador es el que lleva combustible este es combustible líquido a los lados tenemos combustible sólido y este se va mezclando con el oxígeno que lleva el transbordador por adentro ahora todo eso el transbordador subía ponía su satélite aquí está abierta las cajas del transbordador saca los satélites y luego aterriza como si fuera un planeador el transbordador no tenía frenos en las llantas el transbordador no tiene combustible para aterrizar hagan de cuenta que cuando el transbordador iba a entrar a la tierra es como si dejara caer un ladrillo o una piedra lo único que podía hacer era irse planeando poco a poco despacito hasta que se enfriara y por eso es que se disfrazaba de pingüino porque le ponían unos ladrillos acá abajo ladrillos térmicos que eran los que disipaban el calor cuando se metió aire tan caliente por la fricción con la atmósfera que no pudo ser cubierto por los ladrillos esos negros fue que se empezó a derretir la lámina el metal y todo de lo que está construido el transbordador y fue lo que le pasó al No Fall Challenger fue el Discovery que se quemó arriba de la tierra hace unos 8 o 9 años y que fue lo que pasó pues que se murieron todos los estornos que iban allá arriba porque se cayó un ladrillito que era el que servía para detener el calor entonces por eso los hornos utilizan ladrillos que son los que pueden aguantar esas temperaturas un ladrillo si puede la cerámica si lo puede aguantar esas temperaturas los metales no importa que metal me digan los metales no lo soportan y fue lo que les pasó a esta pobre gente los astronautas ahora bien esos son los lanzadores ahora que se hace se lanza el cuente se hace orbitar alrededor de la tierra y ya que dio varias vueltas se pone a orbitar en una órbita más grande hasta que ya se queda por ahí ahora que tan lejos están los satélites con respecto a lo que tenemos por ahí la tierra tiene inclinación con respecto al sol que viene siendo los 23 grados eso es lo que hace que de repente en temporada del año tengamos primavera y verano y otras o sea que son los que están más o sea por ejemplo aquí en este dibujo que tenemos el hemisferio sur del mundo de la tierra está en primavera o verano porque está de cerca al sol y el otro que está un poquito más lejos por la inclinación ahí está otoño e invierno por eso tenemos los cambios de temperatura durante el año porque la tierra está inclinada con respecto al sol pero si en tierra tenemos un satélite que gira cada 24 horas o sea al mismo tiempo que la tierra entonces la luna gira cada 28 días una vez al mes pero ¿por qué? porque el satélite está a 36 mil kilómetros de la tierra mientras que la luna está a 380 mil kilómetros o sea la luna está 10 veces más lejos que un satélite pero si la luna está a 380 mil kilómetros el sol es una vuelta cada 365 días y se encuentra a este 1.5 o sea a 1500 millones de kilómetros es la distancia a la cual está el sol así de lejos estamos de ellos o sea pero esto sirve para daros una idea ¿qué tan lejos está el satélite? estos son satélites geostacionarios ahora todos los satélites los planetas los planetas alrededor del sol la luna alrededor de la tierra los satélites alrededor de la tierra giran y se mantienen donde están debido a las leyes de Kepler Kepler fue el científico que ahorita las platicó y las leyes de Newton las de Kepler lo que dicen es la geometría por donde va la trayectoria del satélite mientras que las leyes de Newton dicen cuánta fuerza y velocidad tiene que llevar para mantenerse en su lugar entonces Kepler ya ven Kepler vivió en 1572 a 1630 Kepler ya tiene cerca de 400 años que vivió cerca de 500 perdón 450 años que vivió Kepler y él estableció las matemáticas para saber cómo se mantiene en órbita una luna o un satélite sobre la tierra o los planetas alrededor del sol por lo tanto las matemáticas que se necesitaban saber para poner un satélite en órbita se conocen desde hace 4 siglos y medio gracias a Kepler ¿por qué no tuvimos satélites hace 4 siglos y medio? porque no había la tecnología para construir algo para mandarlo hasta allá pero las matemáticas ya estaban establecidas desde hace 4 siglos y medio y esas son las leyes de Kepler no me voy a meter ahorita en eso pero básicamente lo que hizo él fue decir cuál era la geometría que se necesitaba si Kepler si Kepler dijo por dónde iban a ir las órbitas de los satélites entonces Newton dijo cuál era la fuerza que se necesitaba para que y Newton vivió apenas no sé 100 años después que Kepler hace 3 siglos y medio Newton dijo cuál era la fuerza y la velocidad que se necesitaba para que un satélite se mantuviera en órbita otra vez si no hubo satélites hace 350 años hace 3 siglos y medio fue porque no teníamos la tecnología pero las matemáticas ya estaban establecidas desde hace 3 y 4 siglos gracias a Kepler ya 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 Newton perdón ok hasta ahorita alguna pregunta no nada seguimos pues entonces este qué se hizo básicamente por qué se mantiene un satélite en órbita imagínense que ustedes agarran un yoyo y lo agarran y le empiezan a dar vueltas al yoyo con una cuerda de un metro de largo no sé lo que ustedes quieran o le amarran una piedrita o agarran un bote o una lata lo que ustedes quieran la amarran y la ponen a dar vueltas y al estar dando vueltas esa cosa va a estar dando vueltas no se va a ir lejos porque la están deteniendo por la cuerda ¿si? entonces la fuerza con la que se va para allá si sueltan la cuerda salen volando el yoyo o salen volando la piedra o lo que tengan así la onda las resorteras es lo que hacen entonces en el caso del yoyo o de la piedra con una cuerdita le dan vueltas así y si la soltaran con la fuerza que agarró agarró la velocidad y se van a agarrar la cuerda y hacerle que esté para arriba y para abajo y cuando esté arriba no se va a caer porque hay una fuerza que lo va a mandar para un lado y cuando esté para abajo no se va a caer para abajo porque hay una fuerza que la manda para el otro lado en pocas palabras en este ejemplo de aquí que este muchacho está jugando con una pelotita con una ¿cómo se llama? con un peso con una cuerda con un no sé un fiebre una piedra lo que ustedes quieran se igualan la fuerza que lo jala para adentro que es la fuerza centrípeta que es la que lo jala es como si fuera la gravedad la fuerza que lo jala todos al centro de la tierra se iguala con la fuerza que lo está empujando para afuera que viene siendo la centrífuga o la centrípeta entonces esas dos fuerzas se igualan eso es lo que pasa con los satélites para que un satélite se mantenga en órbita necesita que la fuerza que lo jala para la tierra sea igual que la fuerza que lo manda alejándolo de la tierra y como ni se cae ni se va se mantiene dando vueltas eso es lo que hace que entre en órbita un satélite o sea lo más importante la presentación de hoy es esa cuestión y las matemáticas que describen que tanta fuerza y que tanta velocidad se necesita para ir están hechas desde hace 350 años en el caso de ¿cómo se llama? de Newton y 450 en el caso de Kepler ahora ustedes dicen no pues eso está bien padre pero ¿qué tiene que ver conmigo? simplemente un ejemplo de eso es cuando se van a algún lugar tipo ¿cómo se llama? los jueguitos que están acá en Ciflax o lo que ustedes quieran pueden estar boca abajo en un momento dado en el carrito pero ¿por qué no se caen? pues no se caen o sea si en ese momento se detuviera el carrito se caen con todo el carro pero si el carro lleva mucho vuelo el carro se va a mantener en su lugar donde está porque hay una fuerza que lo mantiene para adentro y que se caiga para abajo entonces la fuerza con la que hace que no se caiga la piedra o lo que tiene por acá o la fuerza que hace que no se caiga el carrito dentro de la montaña rusa en Ciflax es la misma que mantiene a los cohetes o la misma que mantiene a los satélites ¿entonces por ejemplo si se detiene se cae el carrito y se cae? y se mueren todos ahora volviendo otra vez a la opinión ya traté de explicar por qué es que se mantiene en su lugar un satélite en órbita y les comenté y les mostramos unas fotos de cómo eran los satélites grandotes ok al principio se empezó con satélites chiquitos que fueron creciendo hasta llegar a satélites grandotes que son estos pero a partir de ahí hubo una separación o sea por ahí por mediados de 1995 o por el año 2000 se empezó a separar los satélites grandotes del tamaño de un micro y esos ya son satélites comerciales son satélites que cuestan por ejemplo pueden costar 400, 500 millones de dólares un solo satélite por cierto vamos a pararnos en una idea de lo peligroso que son los lanzamientos de cohetes los fuegos pirotécnicos más caros y más costosos en la historia de la humanidad tuvieron lugar hace como unos 6, 7 años durante el lanzamiento de un cohete que llevaba un satélite Landsat 6 creo que fue Landsat 6 o Landsat 7 el satélite costó 3, 500 millones de dólares o sea cerca de 35, 40 millones de 40 mil millones de pesos eso fue lo que costó el satélite y durante el lanzamiento algo funcionó mal y tuvieron que explotar el cohete y salieron lucecitas y todo es más está en YouTube si se ponen a ver si se ponen a ver en YouTube este explosión Landsat 7 van a ver los foros pero tenen con más caros de la historia entonces es muy peligroso y complicado el lanzamiento de fuentes todo y ahorita y les voy a platicar por donde va la cosa entonces todos esos satélites son satélites profesionales están garantizados tienen se les compra un seguro de no sé qué tanto se mandan a su lugar de lanzamiento con DHL por lo tanto hay que dar de cuenta los camiones de mudanzas y toda la cosa es igual que todo eso pero esos fueron ya los satélites profesionales ya son científicos ingenieros muy experimentados y todo pero luego dijeron bueno eso sale muy caro es muy tardado en fabricar un satélite se puede ir entre 2 y 3 años a lo mejor hasta 4 simplemente en fabricar el satélite porque están hechos a la medida ¿cómo le podemos hacer para que muchachos de bachillerato universidad hasta de secundaria pudieran aprender eso? nos vamos haciendo satélites más chiquitos satélites más baratos satélites más sencillos y entonces nos vamos nosotros por nuestro lado y los que andan ya hayan sus satélites mega satélites o macro satélites que se ven por su lado nosotros vamos a empezar a hacer mini satélites micro satélites o nanosatélites ¿y cómo son los nanosatélites? pues si esta parte que teníamos acá fueron satélites que fueron de chiquitos a grandes los nanosatélites empezaron primero un nanosatélite es un satélite que pesa de 1 a 10 kilos imagínense el equivalente un granón de leche ese es el satélite comparado con el tamaño de un micro ahora esos son un nanosatélite los microsatélites son entre 10 y 100 kilogramos es el equivalente a no sé un cubo de 50 centímetros de lado por así decirlo un mini satélite es uno que pesa de 100 a 500 kilogramos imagínense no sé que podremos tener en 200 kilogramos un tambo de agua para la basura ¿cómo se llaman los? los tibores los tibores un tibor sería el equivalente a un mini satélite y ya los satélites grandes serían satélites del tamaño de un carro o de un micro esos son los satélites grandes si se ve entonces ¿por qué nanosatélites? ahora ¿cómo se ven los nanosatélites comparados con los otros? esa es la siguiente foto si el que tenemos a la izquierda es un satélite grandote y aquí lo vemos comparado con las personas el mini satélite es como si fuera un tibor aquí están los científicos o los que lo están armando el mini satélite un microsatélite es como si fuera un poquito más chico y el nanosatélite lo pueden ver comparado con la palma en la mano en pocas palabras un nanosatélite es un aparato que mide 10 centímetros por 10 centímetros esto por esto por esto de profundidad ese es un satélite se pone en órbita y si funciona y uno diría pues esa cosa es un juguete ¿para qué sirve? vamos a ver en lo que están haciendo los nanosatélites para que sirvan por un montón de cosas entonces ¿para qué sirven los nanosatélites o cómo funcionan? pues primero estos son los nanosatélites estos hay gente de bachilleratos en todo el mundo ahí si ya no son los norteamericanos y son los campones y todo y japoneses y alemanes pero también Vietnam ya puso varios satélites de esos en órbita Ecuador y Colombia ya pusieron satélites de estos en órbita este Cambolla ya puso satélites en órbita de países europeos países que no pintan digo Inglaterra Francia y Alemania pintan mucho ¿no? pero ¿quién hubiera pensado de Polonia? ¿quién hubiera pensado de ¿cómo se llama? Portugal ¿quién hubiera pensado de países medianos? o incluso países africanos también están poniendo estos satélites ahorita en el CICESE tenemos dos proyectos para construir satélites de esto que se piensa lanzar uno para fin de año aquí en Ensenada digo aquí en Ensenada lo estamos armando uno para fin de año que va a ser más o menos de este tamaño y otro para el año próximo que va a ser de este tamaño que son tres de estos amontonados uno arriba del otro son 10 centímetros por 10 centímetros por 30 centímetros ¿cuánto es el equivalente a una regla de estas que tenemos cuando tenemos que el primer día de clase nos dice que es una regla de 30 centímetros ok el tamaño de esa regla de 30 centímetros es lo que nosotros estamos haciendo por acá por 10 por 10 ¿por qué estamos haciendo eso? porque queremos meternos a este tipo de tecnologías además del CISESE aquí en Ensenada ¿quién también está metido? bueno el CISESE está haciendo uno de estos pero la UNAM el Instituto de Ingeniería en la Ciudad de México está haciendo otro igual no estamos compitiendo CISESE contra UNAM pero vamos a ver a quién le queda más padre ¿no? pero los dos van a ser los dos van a ser parecidos pero cada quien haciendo el suyo ahora dentro de eso la UABZ la Universidad de Baja California también está interesante hacer el suyo la gente del Tecnológico de Sonora también está interesada en hacer el suyo y estamos preguntando de varias universidades que cómo se hace y no solo eso sino que en el caso de Estados Unidos y en algunos otros lugares muchachos de bachillerato hacia High School también están haciendo sus proyectos de este tipo ¿no? entonces es bien interesante porque ya lo estamos hablando entonces de satélites de 3-4 metros de lado y que el tamaño es micro y nada de eso mucho menos son satélites que cuestan 600 millones de dólares sino que son satélites que pueden costar 40, 50 mil dólares y que van a ser de tamaño de un basurero o de no sé lo que ustedes quieran y cómo se va a lanzar con puentes chiquitos ¿no? entonces esos son los nanosatélites no llegamos a las dimensiones de lo que ven en nanosciencias y nanotecnología les comentaba al principio el profesor Armando Reyes este lo que se está manejando es demasiado chiquito esto es de chiquito comparado con los demás que eran unos mamutos pero no llegamos a las dimensiones esas de las que están en nanotecnología entonces ¿qué es lo que tienen estos satélites? pueden costar de 60 a 80 mil dólares son 10 centímetros por 10 por 10 son muy ligeros son versátiles y la otra cuestión esos no están a 36 mil kilómetros se encuentran entre 300 y digo entre sí de 300 a 500 kilómetros esas alturas están y obviamente sale mucho más para tu puente que nos ponga algo mucho más ligero y más baratito y más sencillo lo va a poner a esas alturas se conocen como satélites de órbita baja los satélites de órbita media son satélites como por ejemplo los del GPS para saber dónde están latitud, loquitud el Google Maps todo eso que se andan viendo para los GPS usan satélites de órbita media se encuentran a 20 mil kilómetros mientras que los que síndromes o que estacionarios son los que están a 30 mil kilómetros y así se alcanza a ver más o menos está la Tierra los de órbita baja están dando la vuelta bien cerquita de la Tierra los de órbita media están un poquito más lejos y los de órbita gestacional están a 3 diámetros de distancia este dibujo no es de escala pero están lejísimos los nanosatélites van a volar en esta órbita que está por aquí cerquita de la Tierra ¿alguna pregunta? ¿qué tipo de puentes son los que se encuentran? ahorita van a ver los otros son puentes del tamaño de... ¿cómo decirte? bueno algunos algunos de los de los carros que vienen a la baja mil este de ese tamaño es el cohete háganle cuenta como las pick-offs o como los los boogies o los que andan por ahí en la baja mil más o menos por el estilo ahorita van a ver una foto entonces ¿cómo se ven los satélites cuando se van a lanzar? si un cohete tiene el diámetro que les dije que había las personas por allá por abajo que se veía en una persona un carro así es como se lanzan los satélites pequeños aquí pueden ver un satélite cúbico de estos que están por aquí todos estos obviamente esto es un vete ruso esto es uno de las ¿cómo se llama? las letras del alfabeto cirílico que se usa en Rusia pero aquí están amontonados el montón de satélites que se lanzan esta parte de aquí se acomodan aquí los satélites se les pone ya el combustible de oxidante en la parte de abajo en la parte de arriba se les pone la tapa y entonces ya se ponen en la órbita y cuando llegan en la órbita que quieren empiezan a soltar primero uno luego se esperan unos 50 metale a 50 y no mandas el otro y el otro y el otro o si unos van a la mitad es como en el micro ¿no? se pueden subir todos ustedes al micro porque unos se van a bajar aquí 10 cuadras el otro se baja dentro de 20 y el otro está dentro de 50 cuadras bueno aquí unos bajan a cierta altura otros a otro y otros a otra dependiendo de lo que cada quien quiera y obviamente si se van en el micro que va del Sausal a Mareadero no esperen que los lleven a la colonia ¿cómo se llama? 89 o sea es por la ruta por la que el micro que se van a ir bajando bueno los cuentes van a ganar una trayectoria y durante la trayectoria es que van a estar soltando satélites en esa trayectoria no los van a mandar a otra trayectoria por otra trayectoria diferente o el cuente no puede ir volando y de repente a hueta para soltar a otro por acá no o sea es uno solo y los va a soltar conforme van saliendo ¿sí? entonces así se ven los satélites cuando están durante el lanzamiento las frecuencias de radio a las que funcionan generalmente son estas las de mera arriba son las frecuencias que se usan en FM o en AM incluso este de banda L 1.6 guía hertz son 1600 por ejemplo si ustedes agarran una estación de radio este por ejemplo la ¿cómo se llama? la que buena ¿cómo se llama? ok la que buena ¿a qué frecuencia dicen que transmiten? en mil y tantos kilohertz ¿no? ¿a cuántos están transmitiendo la frecuencia? a un megahertz de frecuencia las estaciones de radio en FM por ejemplo la la EXA ¿a cuánto transmite EXA? a 103 megahertz de frecuencia no es lo que dicen o sea EXA transmite a 103 este transmite apenas un poquito esta parte de aquí recibe apenas un poquito más arriba que lo que recibimos en EXA nosotros los satélites grandotes si agarran otras frecuencias que ya están en microondas pero los satélites chiquitos usan las que están arriba ¿sí? y esas son las frecuencias de radio que se comunican con el satélite ahora ¿cómo es el lanzamiento del satélite? primero se hace hagan de cuenta que un nanosatélite es como si fuera el tamaño de una caja de zapatos y ni siquiera zapatos para ustedes no una caja de zapatos para su hermanito son más chiquitas todavía entonces lo que se tiene es este es el satélite esto es la parte de la computadora hay una universidad gringa digo perdón inglesa Inglaterra una universidad que lo que hizo fue agarrar un iphone agarró el iphone le pusieron las fotocelas y todo para recargar la batería y pusieron el iphone en órbita y desde allá lo pusieron que la camarita del iphone tuviera un agujerito con unos dentes para que estuviera tomando fotos por donde una del satélite por ahí todo eso lo pueden encontrar se llama el ¿cómo se llama? ran ran sat una cosa de esas todo lo que les digo no es ¿cómo se llama? no es ¿cómo se llama? ciencia ficción ni está clasificado todo eso lo encuentran en facebook bueno hay algunos en facebook pero todo eso lo encuentran en youtube ¿y se le acaba el crédito? pues lo mandaron con un programa pero con un paquete de clientes la cosa es que las fotoceladas están recargando la batería no van a mandar un iphone allá arriba con el cable lo mandan con las fotoceladas y eso lo recargan entonces aquí se ve por ejemplo lo que viene siendo la computadora de abordo si una laptop por ejemplo esta laptop tiene un montón de potencia en cuanto a electrónica y computación en un lugar relativamente chiquito se puede hacer todavía más pequeño y entonces estos son 10 centímetros por 10 centímetros por 30 para arriba y si ese es el satélite aquí no tiene todavía las fotoceladas pero ya que está el satélite lo que hace es que lo meten en estas como cajas son unos como tabúes que en el fondo tienen un resorte y ese resorte cuando ya llega el cohete a donde lo van a hacer levanta la tapita del resorte y lo mandan con el resorte o sea nada más lo empujan así con el resorte solito sale y se va en la órbita en la que tiene y ahí se queda el satélite funcionando entonces como se ve eso pues este es el lanzador curiosamente el nombre que tiene es el pepo o sea le dicen people pero también le podemos decir el pepe entonces tiene su lanzador que es el pepe y ahí se pone el satélite los dos satélites que estamos haciendo ahorita en México que es el de la UNAM el del Instituto de Ingeniería de la UNAM en México y el del CICESE que estamos haciendo en Ensenada los dos van a poder caber dentro de esta cosa porque es un estándar ya que se maneja entonces estamos haciendo satélites que funcionen y que quepan dentro del estándar de unos satélites que se llaman CubeSat o satélite de cubos perdón un cubo entonces ¿cómo se ven los CubeSats? pues básicamente si asiste a la tierra la idea es que los CubeSats anden por arriba esta es la fotografía de un CubeSat o un satélite de cubo todo lo que dice aquí es que básicamente están usando ya no es electrónica cara ni complicada ni compleja los subsistemas que tienen estos se pueden comprar en RadioShack se pueden comprar en Estéreo se pueden comprar en los de estas tierras a comparación de los otros equipos carototes que a lo mejor hacen lo mismo pero cuestan mil veces más caro o sea por ejemplo un transistor que se quiera subir en un satélite de estos de los baratitos el transistor les puede costar 15 pesos o 20 pesos el transistor si es el mismo transistor exactamente el mismo transistor pero calificado para vuelo espacial les debe de poder costar algo así como 100 o 150 dólares y es un transistor nada más y hace lo mismo que el otro pero soporta temperatura soporta presión soporta radiaciones soporta un montón de cosas ok si vamos a construir un satélite donde nos demandan o nos ponen una demanda porque no funciona el satélite ahí si vamos a poner lo más caro del mundo pero si es un satélite que estamos haciendo con estudiantes para funcionar y ver que jala simplemente con que funcione si funciona una semana pues muchas gracias jalo la semana de broma yo digo que si logramos mandar un satélite de este tipo y llega allá arriba y transmite dos bits un uno y un cero pero lo reconozco que son los míos yo me voy a dar como bien servido ¿por qué? porque no tenemos experiencia en lanzar los satélites otros países si lo tienen en México vamos atrasados pero vamos atrasando los martes si de aquí a alguien le interesa meterse a estudiar ingeniería o ciencias para entre otras cosas meterse también a todo esto encantados y no es nada mal la construcción del satélite sino los experimentos que pueden hacerse dentro del satélite uno diría esa cosa es un juguete ¿para qué sirve? ¿para qué sirve un juguete de esos? bueno primero ¿cuál es el porcentaje de bateo de los satélites pequeñitos? o sea que tan bueno es como en el fútbol digo de cada 100 satélites chiquitos que mandan 48 sigue el 48 nanosatélites o el 48% sigue funcionando después de un rato después del tiempo que lo hicieron 17% se descompuso de algo por cierto lo que es el parcial el 19% de los que se lanzaron uno de cada 5 satélites que se ponen en órbita no funciona o sea simplemente se puso en órbita pero nunca jaló no se prendió algo le pasó y 16% uno de cada 6 satélites ni siquiera se reportó diciendo ya llegué o sea se fue y se perdió y no andaba muerto andaba en parranda ¿qué pasó? ¿estamos llenando de basura el espacio? ¿cómo? ¿estamos llenando de basura el espacio? en cierta manera si lo estamos llenando de basura pero considerando que lo que estamos mandando ya no es un micro a una distancia de aquí a Mexicali y que no hay nada más de aquí a Mexicali sino que lo que se tiene son estos satélites chiquitos 10 por 10 centímetros cuando se le acaba el vuelo al satélite la gravedad de la tierra lo empieza a jalar se puede tardar 10, 15, 20 años pero cuando empieza a entrar a la tierra simplemente por la velocidad en la que viene y la fricción con la atmósfera terrestre empieza a calentarse tanto que se empieza a fundir se derrite y se disipa en forma de calor o sea un satélite chiquito de estos no hay ni siquiera peligro de que caiga el equilibrio de una piedrita que nos descalable si fuera un satélite de los de tamaño de un micro esos si caen y hay un ejemplo que me intenta platicar la estación espacial rusa que se puso durante los años 80 y 90 alrededor de la tierra ahí hubo gente viviendo por más de medio año es una cosa hagan de cuenta que es como si fuera imagínense 4 o 5 micros pegaditos uno detrás del otro cuando esa dejó de funcionar también esperaban que le calcularon que cayera en el océano no hubo manera de que cayera todo en el pacífico se separan pedacitos y un pedazo más o menos grande de fierro vino cayendo del pacífico ese le siguió un poquito más y cayó en Australia con tan mala suerte que cayó en un rancho le pegó a la vaca de un agricultor australiano y la mató entonces el agricultor australiano dijo ¿y estos fierros que saben dónde están cayendo? ¿qué pasó? entonces se enteró mandó a preguntar al gobierno que era eso y dijeron este va a ser un satélite ruso pero una cosa grandotota entonces hizo lo que hace todo gringo todo inglés todo decente le metió una demanda a los rusos entonces la demanda que le metieron los rusos fue por 5 mil dólares por el costo de la vaca para que se la desmolzara y luego 20 millones de dólares por daño emocional porque ahora tenía miedo de salir de su rancho por miedo que lo descalabraba un satélite entonces tenía que pagar mucho para la consulta del psicólogo ese juicio se hizo famoso duró cerca de 2 años el juicio finalmente le bajaron de 20 millones de dólares se lo bajaron a 10 cuando dijeron los jueces que tenía que darle 10 millones de dólares de indemnización a los 5 mil a la vaca entonces los rusos volvieron a meter una demanda una contrademanda y se lo bajaron finalmente creo que quedó con 6 millones de dólares de daños emocionales porque le daba miedo de salir para que no lo descalabraba un peso de satélite volviendo a la pregunta si estamos llenando de basura ahí arriba pero es tan grande el espacio que la posibilidad aunque se puede dar la probabilidad se puede dar de que haya problemas eventualmente se va a dar no más que yo tengo mucha esperanza en los recursos o sea las cosas que tiene la gente humana y estoy esperando que en cuestión de años unos cuantos años empiece a ver así como hay astronautas así como hay países que andan haciendo nueva tecnología y todo al rato no digo México a alguien se le ocurre mandar pepenadores espaciales que van a ir a recoger la basura que está ahí en órbita la bajan y luego la revendan otra vez entonces la gente que vive en los basureros de eso vive de rescatar la gente que vive en los basureros vive de rescatar cosas de valor que la gente o no se da cuenta o si se da cuenta o sea la tira la basura y se encuentran cosas interesantes lo malo es que entre tantas cosas también hay un montón de basura pero yo no dudo que próximamente haya perpetuos espaciales ¿sí? eso no puede ¿a qué velocidad viajan los satélites pequeños comparativamente con los grandes que están prácticamente la velocidad que les digo de 20 mil kilómetros por hora o sea la estación espacial internacional viaja a 350 kilómetros de altura más o menos de altura la que estamos hablando de los satélites y la estación espacial internacional se tiene que mantener por ahí por lo tanto cuando la estación espacial internacional pone un satélite de estos chiquitos en órbita lo único que hacen es aventarlo por la ventana y se va volando a la misma velocidad que la aceleración simplemente lo mandan en una dirección donde al ratito ya no nos lo encontramos ya pero se puede dar el caso de que les pegue un pelotazo o un escalabro o algo así o un satélitito como están viajando a la misma velocidad en la estación espacial que los satélites la velocidad relativa entre ellos es muy baja o sea si le pega no le va a hacer nada si fuera en dirección contraria la velocidad contraria ahí si les pega o si de repente nos viene cayendo ahí si pega pero si van a hacer la misma velocidad es como si ustedes salgan su carro y el carro al lado van a la misma velocidad que ustedes no se ve que vayan muy rápido o sea si de repente se pega va a hacer un besito al lado del carro comparado con chocar de frente con el otro carro ahí si se lo hace no, no sé si era la pregunta ok alguien me ha preguntado por qué ah si entonces esa basura espacial no puede meter algo por ahora en ese planeta o algo no, no, no si supieran como es el medio ambiente espacial por allá este vivimos felices aquí dentro de la tierra gracias a la atmósfera entonces este no, no ahí en medio imagínense cuando un satélite está de frente al sol como allá no hay atmósfera la atmósfera sirve para regular la temperatura o sea sirve como una especie de ¿cómo se llama? de condicionador así para que se desmaje lentito si ustedes ahorita entre el día y la noche aquí en Ensenada pueden haber 15-20 grados centígrados nada más de diferencia en el peor de los casos cuando un satélite está en el espacio exterior de frente al sol la cara que da al frente al sol puede estar a 150-170 grados centígrados sobre cero pero cuando el satélite queda por atrás de la tierra con respecto al sol y está en eclipse puede bajar a 150-180-200 grados bajo cero y además va a bajar de repente son 150 sobre cero a 150 bajo cero 300 grados centígrados de diferencial nada más porque dejó de estar en la sombrita o porque salió el sol entonces a nivel de los metales que se utilizan para armar los satélites la expansión y contracción de los metales de las partes de todo lo que está por ahí puede tronar a los satélites por eso es que los primeros satélites se hicieron muy costosos muy caros y todo precisamente para cuidarse de eso pero ahorita ya se vio que en el último caso está ahí arriba y si se los compone se los puso pero mientras jaló todo armazado así que no, quién se los quita entonces esa es la mentalidad de los nuevos manos satélites ¿y giran? o se llevan a una posición fija pueden ir girando o pueden llevar a una posición fija les voy a comentar ahorita un poquito más lo que pasa es que se me hace que lo estoy tardando mucho entonces déjenme voy les voy a comentar acerca de lo de los giros entonces ¿qué es lo que se trata de hacer con esos satélites? por un lado nivelar lo que está bajo el rojo en la confiabilidad hagan la gente con una báscula en la confiabilidad que siga funcionando pero con hacerlo rápido y además barato o sea está como el chiste que le dice la maestra Pepito a ver este Juanito ¿cuántos dos nodos? ¿cuánto maestra? ¿y cuánto es este 5 más 1? 6 maestra se voltea con Pepito Pepito ¿cuál es la raíz cuadrada de 821? dice 45 acá está seguro bueno maestra ¿quiere calidad o tiene precisión? ¿quiere velocidad o tiene precisión? o sea básicamente Pepito contestó lo que le dijeran aunque no fuera seguro bueno en este caso la construcción de los satélites queremos un satélite muy preciso muy bien hecho muy todo o queremos un satélite barato si lo queremos barato nos conformamos con lo que salga ¿no? y si queremos un satélite muy bien hecho pues va a salir bien caro y va a salir bien tardado entonces se trata de nivelarlo queremos velocidad o queremos precisión o en este caso queremos confiabilidad y calidad o queremos precios baratos entonces bueno básicamente es eso ¿no? ahora uno de los ejemplos que se nos está usando con los satélites hay un un experimento que hicieron en varias universidades en Estados Unidos que es el Bright son varios satélites que tienen un sensor chiquito que se orienta hacia el espacio y entonces orienta las cámaras para allá y de manera tal de que todos esos puntitos que están negros están guardados en una base de datos adentro del satélite para que el satélite pueda tomar imágenes del espacio exterior y son hagan de cuenta imágenes astronómicas con algo del tamaño más unero o sea la cosita que les estoy diciendo o sea es un satélite chiquitito que está usándose para astronomía y además astronomía de amplio espectro todo lo que se alcanza a ver como la lirse más o menos blanca que está por allá es lo que se alcanza a ver desde la Tierra de lo que es la Vía Láctea lo que pasa es que aquí está deformada por la misma imagen fotográfica pero se puede usar satélites chiquititos y baratos como estos para hacer investigación científica para hacer una observación seria este es uno de los ejemplos aquí se ve el satélite y por acá se alcanza a ver por ejemplo tiene un sensor de sol para ver donde está el sol aquí es un sensor de estrellas y luego están los dentes para estar viendo por todos estos planetas tiene posicionamiento en tres ejes o sea en X, Y y Z de manera que el satélite sabe si se va por un lado o para el otro o lo que fuera y se vuelve a regresar como está durante la trayectoria que tiene el satélite que está por arriba eso se puede hacer y en cierta manera es parte de lo que estamos también obligados esa parte de la estabilización es lo que más miedito nos da tanto a la gente de la UNAM en la Ciudad de México como a los de la Ciudad de México pero aparte de eso pues además Juan Cabernet este bueno oye dime no es nada más un giróscopo o varios giróscopos son tres giróscopos en X, Y y Z pero los giróscopos o sea lo que pasa es que necesitas acelerómetros para checar donde está para abajo donde está para arriba para saber la posición y los acelerómetros deben de controlar los giróscopos mediante ruedas bobinas de torque inercial lo que hace es que le meten una corriente la corriente genera un par un momento para el otro lado y eso hace que se regrese para un lado para el otro pero si el satélite si esta es la tierra y el satélite le está dando vueltas abajo está para allá pero aquí está abajo aquí está abajo para acá está abajo entonces los tres ejes están moviéndose todo el tiempo lo que están metiendo es algo que se llama los cuaterriones no me preguntes que es a lo mejor acá los eminentes físicos si le tienen los cuaterriones yo no sé que es pero se emociona y se les cae la vamos a poner lo único que sí sé es que todo el mundo dice que está bien difícil entender lo de los cuaterriones yo nomás les digo encantados mucho gusto pero si se está trabajando en eso y está interesante incluso a este tamaño la pregunta es porque hace poco vino una persona aquí y nos hablaba de que tenía sensores de ese tipo y exactamente los están mencionando son los que traen los celulares para saber si es vertical o horizontal sí trae tres en los tres ejes o sea dentro del cubo este hay acelerómetros y también se le ponen bobinas de la torre magnética también o sea la idea es controlar el satélite con eso el satélite es este siempre está sabiendo dónde está el sol es de pequeños telescopios de tres centímetros con un ancho de as de 24 cómo se llama grados etcétera se puede hacer incluso ciencia con estos satélititos aquí se ve precisamente dónde está arriba dónde está abajo el norte del sur y por dónde va la cosa da la vuelta a la tierra cada 100 minutos cada hora y media imagínense para darle una vuelta a la tierra y tiene 12 mil kilómetros de diámetro eso quiere decir que tiene 36 mil kilómetros de radio esto más porque la altura eso es lo que tiene que recorrer en 100 minutos a esa velocidad 36 mil kilómetros en 100 minutos es más o menos la velocidad a la que va el satélite lo cambia la velocidad por hora más rapidísimo entonces y se supone que va a trabajar la mitad del año ahora así se ve el satélite por dentro estas son las fotoceldas aquí están las ventanitas para los sensores acá están los lentes por acá están las tarjetas de la computadora a bordo puede ser incluso les comentaba hasta un celular puede usarse puede estar acá buscándole cómo están las memorias una USB para poner dónde están las memorias de las estrellas principales para conocer las constelaciones y todo lo que ustedes quieran y es un satélite acá el magnetómetro para ver por dónde están las líneas del flujo magnético de la Tierra las que hacen que se mueva la brújula cuando ustedes tienen una brújula las líneas de fuerza magnética de la brújula son las que hacen que la brújula se oriente y diga por dónde está el norte pero si el satélite está dando la vuelta sobre la Tierra pues el norte primero va por un lado y luego para otro y luego para otro entonces para que no se haga bolas el satélite tiene que estar sabiendo el mismo satélite por dónde va el flujo del campo magnético de la Tierra entonces parte de eso se está viendo por aquí también pero lo que les comentaba eso es 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros o a lo mucho este que son 20 por 20 del tamaño más solero de cuenta o sea es esto para los papeles ¿qué más tenemos con los nanosatélites? estos son los acelerómetros que se tienen para las ruedas del campo magnético son estas que están por acá las bobinas del campo magnético estas son las computadoras de a bordo ese es el sensor el equivalente a la cámara fotográfica la cámara que tiene el celular o lo que sea lo que tiene es un sensorcito de video ese sensor viene siendo ese que se ve por acá aquí están los lentes por donde salen los agujeritos para orientarse con respecto a las estrellas y todo y estas son las bobinas con las ruedas de inercia para que el satélite se mantenga siempre orientado para un lado para otro o para otro entonces esto es lo que tienen por dentro los satélites y las dimensiones otra vez son 10 centímetros por 10 centímetros y ahí hay un montón de tecnología hay un montón de ciencia y lo que queremos es que haya un montón de chavos metiéndolos vamos a aprender a usar todo esto lo que yo les digo a mis alumnos en el CICESE lo que más me interesa ahorita por los chavos que están en el CICESE es que le pierden el miedo a estas cosas que le pierden el respeto a estas cosas y vamos a divertirnos a ver qué pasa si jala que bueno que jala si no jala no hay bronca el financiamiento al cabo viene de parte de conocimiento así que no hay bronca entonces ellos solo te lo pagan pero están pagando por aprender entonces vamos aprendiendo y si hay la oportunidad de que en alguna de las escuelas en las que están ustedes trabajando le platican esto al profesor y el profesor está interesado ahorita hace dos semanas noticia para todo mundo hace 15 días la agencia espacial mexicana a través del doctor Mendieta que también está aquí firmó un convenio con CONACY para mandar profesores universitarios y profesores de bachillerato a Japón a Estados Unidos y Europa a que se especialicen en fabricar este tipo de cosas y vengan y se los digan los chavos en sus cursos de bachillerato y de licenciatura ¿por qué? porque nos interesa que los maestros organizen este tipo de cosas y se empiecen a hacer concursos universitarios que se empiecen a hacer concursos entre los bachilleratos y prepas se empiecen a hacer un montón de cosas por eso cuando me invitaron acá tentamente a venir aquí dije encantado porque eso es lo que nos surge nos surge mexicanos haciendo este tipo de tecnología si además quieren hacer ciencia y quieren todo el problema el chiste es no le tienen las maquiladoras no les tienen las chavitas o sea en esto es en lo que está el futuro ¿sí? entonces este ahorita el gobierno de México va a dar dinero para que los profesores se vayan a capacitar para que les digan cómo se organizan los órganos para hacer este tipo de proyectos ¿sí? se los pasa el costo y si se emocionan y se emociona al profe y me lo mandan y yo se los mando en directo para que ahora ¿sí? sí ya esto por acá entonces bueno estos son los satélites chiquitos tú lo puedes ver aquí está el tamaño de 10 centímetros por 10 esto es lo que tiene por dentro estos son los que vean entre las bazucas o lo que sea con lo que se lanzan entonces se ponen en órbita ¿y qué es lo que sigue de aquí? lo que sigue es si esos son los nanosatélites entonces que son los picos satélites si los satélites son 10 por 10 centímetros que es el picos satélite satélite al tamaño de una uña o sea en pocas palabras esto se va a poner en órbita y esto se va a lanzar también para hacer investigación para hacer un montón de cosas de experimentos ¿cómo se va a ver eso? la idea es que cueste dos centavos cada satélite ¿pero por qué? porque lo que se quiere no es tener el equivalente a un tigre no es el equivalente a tener un león no es el equivalente a tener un tiburón sino las hormigas que son chorro mil hormigas y si matamos y pisoteamos a 40 mil hormigas van a haber otro millón que están muertas de risa o como las moscas o como todo lo demás bueno eso es lo que se desea hacer aquí ¿qué es lo que se quiere entonces con los satélites? lo que se quiere es mandar montones así nubes de satélites chiquititos de los picos satélites y que esos satélites se comuniquen entre ellos y manden información de todo lo que tengan que hacer trabajando entre ellos de manera organizada entonces ¿qué es lo que me queda? solamente ya es la última solamente invitarlos a que sigan preparándose que bueno que vienen a eventos como estos que organizan Matematique y leen enamorado estoy desesperado de la próxima de la próxima Gracias.